Buenas, hoy estamos aquí, es el cumpleaños de mi sobrino y voy a hacer un videotroll haciendo como se hace un regalo troll. Ya hace poco salió este videojuego, el Call of Duty Ghost, que es para mi sobrino, pero yo en cambio le voy a dar esta versión, Call of Duty Ghost con Scooby-Doo y fantasmas. ¿Qué necesitamos? Papel Cursic que encuentras por tu casa, tijeras, cinta adhesiva y para que se lo crea más, el papel del game y una bolsita del game. Pues, ¡vamos a la obra! ¡Suscríbete al canal! 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 capa ahora para que la broma o para que la persona se lo crea aún más a ver si ahora cabe no pero creo que me da que no, mierda, 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 bueno, vamos a intentar, bueno como de realmente el juego más pequeño, el posculo, ya está, la persona no va a sospechar nada, vale, la bolsa está de bolsa del game, se lo voy a poner a simple vista para que él lo vea, él va a decir, el juego está ahí pero hasta después de la tarta no vamos a poder, esta noche cuando yo esté en casa de mi madre ya lo grabaré todo desde que yo pueda, para que nadie sospeche también grabaré algunos de otros regalos, los cortaré en el vídeo y nada, ahora después me imagino, lógicamente le daré al cabo de un rato después de haber abierto este paquete, a ver después de haber abierto este paquete le daré el juego original, pero al cabo de un buen rato voy a hacerlo sufrir esta noche como nunca, pues nada después a continuación les pondré el vídeo de su reacción y demás, aunque no creo ya, como que tendrá 14 años, no creo que el chiquillo se ponga ahora a llorar ni nada, ojalá que sí, eso lo descubriremos después, pues nada, espero que les guste este vídeo y muchas gracias. Un rato esperando el regalo, joder, no, ya no, tío, no, nada más esto, tío, me lo habéis hecho otro año, me lo he hecho también, hijo de que te cagas, el game es un libro, pero seguro, no, mi niña, ¿puedes meter la mano? Yo no voy a meter la mano, pero tú me lo vas a loco. ¿Hale, ya está? Ese sí. ¿Eh? ¿Cómo no lo tengo allá? Que como soy la única que fuma. Claro, que quien lo puse ahí, como la única que haya matado, que lo puse a eso. No, a ver, ¿qué año? ¿Te vas a llevar este papel? ¿Cuándo viniste, Tori? ¿Al mediodía? A ver. Yo creo que es la primera vez que otro me lo sentí aquí. ¡Qué locura! Siempre lo veo tan serio. ¿A quién? ¿A Gonzalo? No lo puedo creer. Yo creo que, no, que él cuando entró por la puerta, yo era el primer ruido, ¡GONSALO! Y dice, ya, coño. Así no es. ¡No es Gonzalo! Mira, mira qué bolsa ha puesto, una de... ¡GONSALO! ¡Esto me está ya! Y entonces, como, ya, coño, vamos tú aquí, ¿no? ¡Por Dios! ¿Cuánto vas a quedar? ¿Vas a comer y todo? ¡Yo! Ya, Gonzalo, por Dios, te pasa. Siempre me dice eso. ¡Te pasa! Y cuando llegamos por teléfono, ¡te lo curró! Como de 45 años ya... De esta manera no se ríe mucho. Es un niño serio. Es algo duro, no seas ruso, ¿qué? El game, un libro, tío. De la tienda game, un libro. Pero no tiene nada que ver las... La... Vale. ¡Esto es un libro, guía! ¿Cómo se llamaba el juego que tú querías? ¿Cómo se llamaba antes de abrirlo? Carlos Dutijó. ¿Cómo? Carlos Dutijó. ¡Gos! No, es fantasma, vale, vale. ¡Enséñalo! No, no, no. ¿Qué dice? ¡Galot! 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 Pero no hay juego. ¡Gracias, fresco! No. No hay más nada. Es que no lo tienes. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Mañana, mañana te lo compras. Saluda YouTube, Catria. ¡Dile yo a la YouTube! ¡Cachos! Catri, Catri, ¿eh? Dile hola, youtuber. Y ahora vamos a darle el original. ¡Esto es lo heguito! ¿Tú lo ves? No, pero... ¿Tú lo sabías? ¿Por qué te vas tú valiente? ¿Soy yo valiente? No, miren, las orejas, muchachos. Este sí, ella. No, espérate, doy la vuelta. Hola, youtubers. Esto ha sido la troleada de mi sobrino. Un saludo. Y bueno, no ya.